La ciencia como ente corporal, ¿sabes? Como todos los científicos del mundo, es una corporación. Efectivamente es una empresa. ¿Qué una empresa? ¿Qué cojones? Todos son empresas. ¿No se está con científicos alguna vez? Se produce un terremoto en Chile, ¿vale? Y se detecta en Australia y en Japón. Débil, pero se detecta. En una tierra plana no se puede explicar esto. Sí, se puede explicar con el efecto casi. Rebota los bordes y vuelve, ¿cómo que no? Si vos tenés... ¿Cuál es la definición de temperatura? ¿El nivel de qué es? No, Dios. Muy buenas, catetes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, bueno, a ver, he tenido días mejores. La verdad que llevo unos días pachucha. Quería grabar esta dentro, pero la verdad que está un poco en la mierda. No pasa nada, no tengo coronavirus. Estoy bien, es otras cosas, otras movidas. Pero ya me encuentro con fuerzas, ya me encuentro con ganas. Y además tengo unas ganas de subir este vídeo que es que no me aguanto. Bueno, a ver, capachao, capachao, Rocío. ¿Cómo la has liado tanto? Bueno, la cuestión es que yo hace unos días iba a hacer un debate en Twitch con Javi Pobes, que es presidente del fútbol club del Flat Earth, que es terraplanista. Y pensé que sería muy interesante confrontar opiniones y ver qué se tenía que contar en mi Twitch. Iba a ser bastante interesante. ¿Qué pasó? Pues a ver, pasó que se fue de las manos. Crespo estaba en el chat. Y bueno, ¿qué pasó? Cuéntaselo tú, Calesi. ¿Qué pasó? Que se lió, ¿verdad? Que estaba Crespo en el chat y Crespo dijo, a ver, yo quiero intervenir. Y está en cara. Así que le invité a Crespo a unirse a la conversación, entró y entonces Javi invitó a dos conocidos terraplanistas, Irulan Ducci, por un lado, y Dani Márquez, que es ingeniero, por otro lado. Así que fueron entrando paulatinamente. Y acabó siendo un debate de tres horas en mi Twitch sobre la teoría de la tierra plana, los flecos por un lado sueltos de una teoría, las cuestiones que los terraplanistas ponen en duda de la Tierra esférica. Y fue un debate muy interesante. Capachao. Si queréis verlo entero, os voy a dejar el link de mi canal secundario, que ahí subiré las tres horas por si tenéis ganas y fuerzas para verlo entero, que bueno, yo lo recomendaría porque es muy interesante todo. Pero aquí voy a hacer un resumen, creo que me habrá quedado en una hora, un poquito menos, espero. Y lo voy a poner en la descripción por partes, también por minutajes, porque ahora hablamos de gravedad, hablamos de rotación de la Tierra. Primero hablamos de un batiburrillo de cosas con Javi. Surge también el tema del MMS, ya lo veréis. También notaréis que yo al principio del debate tengo mucho más peso, pero después le voy dejando paso a Crespo, porque se meten también en temas más técnicos que yo no domino tanto y preferí dejarle a Crespo, que él sabe mucho mejor que yo sobre estos temas y que llevará él las riendas de este tipo de debate. Y ya sé que estáis hartos de que llore por YouTube, pero es que en este caso el último vídeo que subí no solo está desmonetizado, sino que YouTube lo ocultó de recomendaciones, no le llegó a nadie en las notificaciones o a prácticamente nadie y el vídeo murió de visitas desde el primer momento. Yo hice un vídeo mencionando el coronavirus y los estafadores de esta pandemia porque YouTube había cambiado las directrices y ya se podía monetizar. Entonces yo estaba muy tranquila de que el vídeo podía tirar para adelante. Pero YouTube, después de un montón de correos, un montón de tal, no me quería monetizar el vídeo por motivos de que hablaba del coronavirus. Y yo, pero si a ver, se habéis lanzado un comunicado de que ya se puede monetizar. Pero no solo eso, sino que YouTube me reconoció que mi vídeo no había salido en ningún lado porque al tratar este tema y estar desmonetizado no le salía rentable que mi vídeo estuviera en ningún lado. Así que, YouTube, ¿por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar constantemente? Yo solo quiero ser feliz en mi canal. Y si al menos, aunque esté monetizado, pues al menos que le llegue igual a la gente. Pero si encima ocultas mi canal, entonces yo ya me muero. Ya está, solo quería comentaros eso, que os voy a dejar también por aquí el vídeo por si no lo habéis visto o no os ha llegado, si queréis verlo, porque yo creo que está muy bien este vídeo. Y me podéis seguir en Twitch, que es donde hago directos casi todos los días, que estoy súper contenta en Twitch. Y los que me ayudáis y colaboráis en Patreon, de verdad, muchísimas gracias, porque sin vosotros no podría subsistir. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, os dejo con este encuentro o debate. Lo he llamado debate en algunas ocasiones, pero no creo que sea la palabra más adecuada. Para empezar, no quiero crear una falsa equidistancia. El conocimiento científico, a partir de décadas y décadas de estudios y observaciones, nos indican que la Tierra es una esfera, un planeta esférico que rota en un sistema solar. Y por otro lado, al ser algo que surgió desprevenido, no es un debate porque no hay preparación previa. Así que lo veo más como una conversación sincera entre unas ideas en parte contrapuestas. Entiendo las críticas que no comparten, que se dé voz a este tipo de cosas, pero yo creo que el rebatir o el confrontar ideas es siempre enriquecedor y que es contraproducente girar siempre la cara continuamente a este tipo de cosas porque van a seguir creciendo aunque no les escuchemos. Así que os dejo en el debate, que lo disfrutéis y nos vemos muy pronto, chicos. Adiós. Antes de empezar, voy a ver si beber un poquito de CDS para evitar todo tipo de... CDS, vici catalán. El buen clorito de sodio, ¿eh? Cura todos los males, ¿a que sí? Bueno, anda. Empezamos fuerte. Claro, te están diciendo que no bebas agua que deshidrata, que lo ha dicho una gran influencer últimamente, que el agua deshidrata más que hidrata, no puedes beber agua. Sí, también dicen que el CDS que deshidrata y que casi te mata por beberte un vaso de agua con CDS. Agua con CDS. Con un poco de la lejía muy buena no es. Por el chat están ya diciendo todo. De hecho, ha aparecido un conocido, que seguro que conocerás, que es Quantum Fracture, que simplemente ha dicho que eso es falso lo que dices. Pero bueno, ya le he dicho a Crespo que si quiere en algún momento participar y si a ti no te importa charlar con él, que está más que invitado a participar o a comentar lo que sea y lo que quiera, ¿eh? Sí, no, pero si lo que tienes que hacer tú, además, que tú eres un poco la capa de todo esto, es dejar de tener miedo y decirle a él y a CD Ciencia, por ejemplo, que organicemos un debate, pero un debate bien. Un debate con Iru Landucci, Guillermo Butch y Dani Márquez. Tres contra tres. No tres contra tres. Tres personas que se orientan a un modelo y no tenéis narices. No tenéis narices. Os cagáis. Narices, yo las tengo, estoy hablando contigo, vamos, yo no tengo ningún problema. Sí, pero yo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy la persona para hablar ni de masa, ni de por qué esto, ni de por qué lo otro. Puedo entender un poquito cómo va el tema, pero si queréis llevar el tema, si queréis ir a la verdad, que nosotros es lo que queremos, yo no soy la persona. Yo no soy la persona. Además, el otro día el Quantum Fractum este decía que básicamente que se cagaba con un terraplanista bien formado porque le volvía loco. Otro concepto de experto, por ejemplo, un experto. ¿Qué es un experto? Yo, por ejemplo, yo no he estudiado geografía, pero te puedo asegurar que hay pocos profesores en España que sepan más de geografía que yo, porque básicamente me he tirado casi cinco años viajando por tierra, por el mundo. Entonces, si a mí me quieres hablar de cuáles son los afluentes más importantes del Amazonas, cuáles son la vegetación, los animales, etcétera, etcétera, posiblemente ahora mismo no sepan muchos profesores ni de lo que estoy hablando. Quiero decir, un experto no se basa con ir a una universidad concreta financiada por dinero corrupto de entidades mercantiles y que además tiene un aval, pues bueno, pues como es la universidad, quiero decir, yo no me baso en eso. Una persona muy capacitada para poder hablar de muchas cosas se basa en la curiosidad, no se basa en tener un título. Mucha gente puede aprender muchas cosas. Hombre, eso está clarísimo, ¿no? Pero que evidentemente una formación y una experiencia en un campo profesional te avala para hablar de ese tema, yo creo que es algo que tampoco puedes dudar. Otro de los puntos por los que creo que es muy difícil debatir de tú a tú con una persona terraplanista es que al final es muy difícil debatir con alguien que va negando la mayor, ¿no? O sea que al final parece un poco que el movimiento terraplanista, lo que no se ajuste a sus preceptos, pues simplemente lo desecha. Que la gravedad no encaja en la teoría de la tierra plana, la desechamos. Que esto no encaja en esto, pues lo desechamos. Entonces para una persona que cree en la ciencia o que cree en la evidencia científica tal cual lo entendemos y cree que realmente no hay una conspiración mundial para engañarnos sobre la forma de la tierra, entonces es muy difícil poder contrarrestar contra alguien pues que no cree en la gravedad, ¿no? Entonces como debates, como tienes un debate constructivo, tú des una postura científica con alguien que realmente pues te niega la mayor, ¿no? Que estoy dispuesto a pagar 100 pavos por cada instrumento, por cada experimento que me digas, hacerlo juntos y si sale, pues mira, seguro que ganas más poder. Bueno, tenemos lo que pasa que este experimento es un poco así de hacer porque hay que tener en cuenta muchos factores, pero el experimento láser para ver qué tal, por ejemplo, también salió en el documental, ya que estábamos hablando del documental de la Tierra es plana, de Netflix, también intentaron hacer un experimento láser y también les salió que existía la curvatura. No sé si lo viste. Vale, tía, yo te... Sí, sí, dime, dime. No, 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 dime, dime. No, que mira, yo por ejemplo con el tema de... Es que Netflix, hazme caso, que no es la plataforma como tal. Ya, pero es que otra vez... Claro, estás matando al mensajero, ¿sabes? Si lo hacemos en directo, quiero decir, si se graba desde el inicio, si se graba desde el inicio, voy a utilizar este instrumento que es como se hace realmente todo esto. No, cojo un... No grabo, mañana grabo, corto, pego, etcétera, etcétera. Obviamente así no es la ciencia. Ya te digo que yo no soy científico como tal, pero sé cómo es el método científico y es en cortar edición de vídeo, ya te digo yo que no. Pero creerme que yo no me metería en un jardín así, yo no expondría mi vida, porque yo he expuesto mi vida, yo he cambiado mi club, o sea, un club que tenía yo, le he cambiado el nombre y me he expuesto a la ridiculez. Si yo no estuviera más o menos seguro en seguir una verdad, por así decirlo, o porque creo que me están mintiendo, yo no estaría aquí. Por eso te digo que es interesante que la gente que sepa, que sabe bien, que entre y que rebate. Claro, a ver, yo, Javi, yo ya sé, bueno, por lo que he visto de tu trayectoria, tú siempre has tenido un poco un alma ahí antisistema, ¿no? De ir en contra de lo establecido, por eso al principio te saliste. Pero ¿cómo no lo vas a ser? Sí, la pregunta es, ¿cómo no se puede ser antisistema en un sistema corrupto desde que naces hasta que mueres? Pero entonces me parece curioso que nombres el método científico y nombres la ciencia para ciertas cosas, pero para otras la rechaces. Entonces es como solo la ciencia se ajusta en la medida de que lo que... Sí, claro, de acuerdo, hombre, sí que has nombrado el método científico y has dicho que podemos con el método científico, pero por otro lado rechazas experimentos básicos que han demostrado que, por ejemplo, la Tierra rota, como el efecto Coriolis o el efecto Cavendis para demostrar la gravedad y todo eso, eso no se ajusta, la gravedad no, eso no, pero por otro lado sí que podemos utilizar el método científico para bien. No, Cavendis, por ejemplo, cuando dices Cavendis, ¿tú crees que está demostrado? ¿Tú crees que eso es empírico? Hombre, pues claro que sí. Te pregunto. Claro, además es un experimento muy fácil de representar, cómo funciona, cómo dos objetos se atraen entre sí. Bien, fractura cuántica. Está esperando. A ver, a ver. Que entré, que entré. Sí, 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 le he aceptado. Ahora tiene que... Si configura su vídeo y... Bueno, bueno, bueno. Bueno, espera, el audio no va, el audio no va. Sí, tienes que configurar el audio, que al principio cuesta. Ahora sí. Ahora sí, joder. Ahora sí, coño, hombre, ya de una puta vez. Javi, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Igualmente, macho. Muy bien, muy bien. Que es que te he escuchado decir algunas cosas y es que ahora tengo que entrar a decir otras. Ahí, ahí, a ver. Nada, encantado. Bueno, a ver, joder. Primero, que no quiero que te lleves la impresión de que todos nosotros somos como seres irracionales que no queremos escucharos o no queremos ver qué argumentos tenéis ni nada de eso. O sea, yo encantado de hablar de esto. Encantadísimo. Y también, 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 Javi, también. Me malinterpretaste con lo de Jordi Wilde. O sea, yo con lo de Jordi Wilde realmente lo que quería decir es que cuando una persona que no tiene conocimiento técnico se enfrenta a una persona como vosotros, que tenéis esto muy trabajado, joder, pues es... Ese persona lo tiene muy complicado. Lo tiene muy jodido. Vosotros sabéis cosas. No, no, claro. No, pero... Y yo soy el de los que menos. Por eso te digo que... Que yo no aparezco aquí ni como un experto ni nada. Simplemente yo pregunto, yo pregunto y hay muy pocas respuestas. Muy, muy pocas respuestas. Yo pregunto. La primera pregunta es, ¿esto es un problema de percepción o visual o es un problema geométrico? Es decir, ¿yo puedo determinar desde aquí, desde mi casa, que esto tiene curvatura, por ejemplo? ¿Esto es una esfera? A ver, ¿puedes hacerlo? Sencillamente, hay evidencias visuales que te las dan. Los griegos ya sabían que la Tierra era una esfera. No, pero yo no digo los griegos. Yo digo ahora, en el 2020. Los griegos ya pasaron. Bueno, los griegos existen, están ahí. Bueno, si señores con toga y hogueras podían hacerlo, lo podemos hacer hoy también. En Valencia, por ejemplo. Un valenciano ahora mismo dice, bueno, a ver, yo estoy aquí en la playa. Ahora mismo no, porque si no va a ir detenido. Pero supongamos que puede ir. Joder, hay 5.000 vídeos en YouTube de gente que ha hecho con teleobjetivos viendo barcos emerger desde el horizonte. 5.000. Todos llenos, todos llenos, eso sí, de terraplanistas diciendo que son fake, de que son efectos visuales, rollo... No, todo esto es refracción. Dudo que sepan lo que es la refracción. Viendo los comentarios. Yo te digo... Sí, o sea, eso lo... Es cuestión de tener, en este caso, en esta manera de verlo, es cuestión de tener una cámara decente con un objetivo grande. Es cierto, es cierto que necesitas tenerlo, pero se puede ver. Pues yo eso lo he hecho en el mar, con gente, no yo solo, ¿eh? Y eso no sucede. Sí sucede, sí sucede porque, en serio, si tú te vas ahora mismo a YouTube, te puedes encontrar 5.700 millones de vídeos de barcos que emergen desde el horizonte. Y yo a alguno menos... Hay Fata Morgana, hay efectos ópticos, es cierto, pero se ve perfectamente. Y se explica perfectamente. O sea, tú crees que los barcos, cuando vienen, aparecen porque, obviamente, de repente, emergen de la curvatura. Sí. ¿Sí? De hecho, lo que causa cierta controversia en este tema es que sí que... Bueno, pero hay ciertos vídeos que sí que parecen que realmente desde una gran distancia se ve exactamente los edificios. Por ejemplo, hay un vídeo de unas vistas de Chicago, desde Michigan, que parece que se ve como los edificios, que vamos, que lo ves así y dices, madre mía, la tierra es plana. Está teniendo el corto, pues que según los cálculos no se debería ver prácticamente nada. Pero, realmente, si lo analizamos, si vemos lo que sale, realmente son todo efectos visuales, porque si vemos, las luces aparecen y desaparecen. Y esto lo explica muy bien Ciencia de Sofá en un artículo suyo que analiza perfectamente este vídeo y otros muchos y explica cómo realmente es una reflexión visual desde que se ve desde... Uy, me está llamando... Sí, es un espejismo que se llama Fata Morgana. Exacto, es un espejismo y realmente la mayoría de vídeos que parece que muestran curvatura, de hecho, el mismo Ciencia de Sofá muestra esta foto hecha de una zona de aquí, de Ibiza creo que es, y te muestra cómo realmente si la altura fuera la que es, si no hubiera curvatura, según los píxeles, tendría una distancia, pero realmente la tiene la mitad. Bueno, hace aquí los cálculos perfectos y demuestra que realmente se ajusta con los parámetros de curvatura de la Tierra. Tenéis muchas ganas de ser oídos por los terraplanistas, es así, o sea... Hostia, es que estamos hablando de la cosa, para mí, una de las cosas más importantes desde que yo he venido a este mundo, que es la casa en la que vivo. O sea, no estamos hablando de si Día va a la quiebra porque no vende Petit, ¿sabes lo que te digo? Estamos hablando del mundo, o sea, creo que espiritualmente no le damos el valor realmente de lo que tiene esto. Pero Javi, ¿tú no crees que realmente esto es un poco peligroso? Porque en un momento que abres la caja de la conspiración no hay fin y tú puedes empezar creyendo que los gobiernos de todo el mundo a lo largo de la historia te han mentido sobre la forma de la Tierra, pero si abres esa caja eso implica que te han engañado con muchas más cosas. Quiero decir, es todo un escalón y acabas siendo antivacunas, ¿no? Entonces, yo sí que pienso que, en cierta manera, pues el terraplanismo es bastante inocuo per se, pero me parece más peligroso porque acaba negando muchas otras cosas, y eso es lo que vi en el evento terraplanista. La mayoría de la gente decía que las vacunas causan autismo y llevan no sé qué químicos para controlarnos socialmente. Bueno, y ahora con el tema del coronavirus, aún más ha resurgido esa conspiración antivacunas de cuando llegue la vacuna nos van a inocular un chip de control mental, también llevado por el Zico-G, que nos va a hacer a toda la población borregos para instaurar el nuevo orden mundial. Vale, ¿y tú me puedes asegurar que no es así? Pero, Javi, esto es lo mismo que... Si estás tan segura de que no es así, dime los motivos para que yo voy a estar tranquilo. Pero afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, Javi. Tampoco te podemos asegurar que el dueño del mundo es un dragón bicéfalo que nos controla a través de poderes mentales. Claro, por eso obviamente tienes que tener cuidado a la hora de decir que no gobierna un dragón porque a lo mejor no te cree nadie. Pero, por ejemplo, obviamente no es una cosa que estemos hablando de locuras, ¿no? O sea, ¿tú, por ejemplo, sabes la composición química de todas las vacunas que nos meten? No, ya te lo digo yo, te lo adelanto, no lo sabes. No lo sabes, no lo sabes. Javi, pero no lo sé porque no lo he estudiado. Claro. Pues entonces, ¿por qué te pones en contra? Dame un año, dame un año y empezaremos a hablar de esto. Pero ¿por qué entonces hacéis vídeos en contra como locos? Esto es madre mía, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Si no tenéis ni idea. ¿Qué es decir? Ni yo tampoco. De las vacunas. De las vacunas, por ejemplo. Yo no he hecho ningún pibes. No, digo como Rocío, digo como Rocío, con el tema de las vacunas. Pero si no sabes, ¿de qué composición tiene la vacuna, Rocío? Eso es porque Rocío está muy bien asesorada. Exacto. Te lo aseguro. Te lo aseguro. O sea, la ciencia se basa también en la confianza. Tú confías en el método científico y que hay personas expertas en muchísimos campos que saben lo que han hecho, que han seguido unos controles y que para que llegue una vacuna a nuestros días ha pasado muchísimos controles. Tú, en cierta manera, claro, pues la ciencia se basa en la confianza de que hay gente siguiendo el método científico con muchísimos controles. Y bueno, madre mía, para instalar una vacuna, imagínate. Y entonces tú no puedes saber de todo. Ni tú, ni yo, ni nadie en este jodido mundo puede saber de todo. Y eso no implica que no vivamos de acuerdo a unas circunstancias en las que, ostras, tú vas al médico y tú confías en el medicamento que te da el médico, lo que te dice el médico porque sabes que esa persona sabe de lo que está hablando, ¿no? Si no es que no podríamos ni salir a la calle. Por eso, la siguiente entrevista, y esa me ocupo yo que la tengas, es con Calquer. A ver que, con el tema, obviamente, con el CDS, con el MMS y todo esto, que obviamente también habla de todo esto, del tema vacunas, y él es doctor. Y no es solamente doctor, sino que está ahí, con un montón de doctores, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué te dice él? No sé del tema, que quede claro, pero tengo entendido que... No, ni yo tampoco, pero quiero decir que es... Tengo entendido que Calquer es doctor en economía y es el doctor en economía por la universidad de mis cojones, ¿sabes? No es un título académico, de verdad. Tengo entendido. Sí, sí. ¿Que no es doctor? No es doctor en un ámbito de la salud, no es doctor en medicina ni nada de eso, es doctor en economía, y que encima su doctorado, al parecer, no es de una universidad... No es doctor de verdad, no es de ninguna universidad. O sea, hemos sido engañados, claro. El tío va como doctor y es doctor. Hace un rato has dicho que tener créditos y títulos y tal, no sé, porque eso no sirve para nada. No, no, porque... Estás usando el mismo argumento. Para mí no, no, si para mí no. Por eso te digo, para mí absolutamente no. Es más, para mí es infinitamente más interesante la experiencia. Por ejemplo, el CDS. El CDS lo lleva probando, cercanos míos, más de 30 personas. 30 personas sanas. Te recomendaría que lo dejaran. Perfecto, tú lo recomiendas, dime por qué. Bueno, pues literalmente porque mucha gente en mi entorno... No, 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 es una falacia, eso es una falacia, es una falacia. Tú dime por qué tú recomiendas que no. Ellos me han dicho, al igual que mucha gente que tú conoces... Perfecto. Javi, tú eres físico. No, 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 yo lo bebo. Muchas de las cosas que tú dices... Pues te recomendaría que no tomarás cancerígenos. Perfecto. Tú lo que tengas... Pero tú no puedes rebatirlo. Porque no estás en la medida. Sí, que se ha demostrado que el MMS puede causar diarreas, incluso fallo hepático. Yo no. Eso se ha reportado. Si me demuestran la diarrea en mí, en mi abuela, en mi madre, en mi tía, en toda la gente que conoce... Yo, si quieres, me pongo una webcam y vemos a ver si tengo diarreas. Bueno, puede que a ti no te esté afectando porque te lo estarás tomando muy diluido. No, ni a mí, ni a nadie. Pero ¿y cómo sabes que te está sanando? O sea, ¿por qué demuestras que te sana? ¿Cómo lo demuestras? Porque por esa misma red 3 yo te puedo decir, pues mira, ni malo ni bueno, es inocuo. Porque ¿cómo demuestras que realmente te hace algo lo que te estás tomando? A lo mejor no. Pero desde luego, más sano que yo, en este país hay poca gente. O luego muero mañana. Y que yo hoy no lo tomo. Y yo bebo cerveza todos los días. La cerveza cura todas las enfermedades. Perfecto. Entonces vamos a hacer un testeo de gente que está mala a ver qué sucede. Y, por ejemplo, el doctor que dice que no es doctor, que es de... Que es de ahí de una... Muy entendido. Pero bueno, quien sea, ha hecho testeos. Ha hecho testeos en pacientes y se da cuenta de que la recuperación y la oxigenación en sangre es una auténtica barbaridad. ¿Tú qué recomendarías? ¿Que la gente se replantee las cosas o que simplemente acepte el método científico porque eso es lo que es y se acabó? Yo estoy de acuerdo contigo en que me gusta que la gente se replanquee las cosas. Y estoy muy de acuerdo contigo, Javi, en que la gente piensa que la Tierra es esférica. Si tú le preguntas a alguien por la calle y le dices, ¿por qué la Tierra es esférica? No se tiene ni puta idea. Tienes toda la razón en eso. Tienes la razón en que la gente piensa que la Tierra es esférica porque la ha visto en la tele y en el cine y eso. Y tienes toda la razón. Es que tú fíjate que dos medios os has dicho. La tele y el cine. Ojo, eh. Sí, sí, la tele, el cine, los medios de comunicación, el mainstream. El mainstream. Claro, claro. Sí, 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 no te voy a decir que no. Ahora. Ahora. Luego está la ciencia. Es otra cosa. Una cosa es lo que opina la gente, una cosa es lo que sabe la gente, porque al final eso es una cuestión de cómo educan a la gente. ¿Cómo educan a la gente? Pues le dicen, la Tierra es esférica y vete para tu puta casa. No se espera o no se hace unas semanas temáticas, por ejemplo, en el que se explican los motivos por los que pensamos que la Tierra es esférica. No, no, si eso está clarísimo, pero el problema es que nosotros, la educación que recibimos es de aceptación y de bajar el pescuezo y decir, bueno, el poder, el poder, quiero decir, científico, me ha dicho que esto es así y esto es así. Entonces, obviamente. El poder científico. Yo hablaría del poder, yo hablaría del poder político. Los científicos no tienen ningún poder, eso te aseguro. ¿Realmente tengo yo que aceptar verdades absolutas desde entes corporativos como, por ejemplo, la ciencia o el gobierno? Pero es que, claro, yo creo que tú confundes lo que es el poder político o el sistema con lo que es la ciencia y el método científico. Que la ciencia y el método científico pues lo hace gente normal que pues sigue sus experimentos y que, vamos, que así ha avanzado todo en la vida. Entonces, rechazar eso. En ciencia no hay verdades absolutas. Claro. En eso va el método científico. La ciencia siempre avanza. Y luego, entes corporativos. La ciencia como ente corporativo, ¿sabes? Como todos los científicos del mundo, es una corporación. Lex Corp, ¿sabes? Lex Luthor. Efectivamente. What the fuck. Efectivamente es una empresa. ¿Qué una empresa? ¿Qué cojones? Revisa, revísalo, revisa los ministerios, las comisarías, son empresas. ¿Qué comisarías? ¿De qué hablas? Todos son empresas. ¿Tú has estado con científicos alguna vez? Todos son empresas. Mira, yo estuve con una chica española, química, doctora. Vamos, beneficio, vamos, beneficio, claro, todo el beneficio que saca la ciencia, uf, con los rentables que son. Todos están forrados los científicos, hijos de puta. Están forrados, madre mía. No, 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 si yo no digo los científicos. ¿Cómo no lo pasan mal? Digo la industria, que es diferente. Y no digo, tío, ¿qué pasa, tío? Escúchame. Ay, Rocío, que yo tenía que editar esta noche, que yo tenía que hacer un vídeo sobre entropía. Y aquí estoy. Yo estaba en la misma, yo estaba en la misma. Estaba trabajando y editando. ¿Cómo estás? Hostia, tú, menudo, me tengo que verte. Joder, micro más grande que tu cabeza. Sí, sí. Se utiliza para saber exactamente lo que hay en el centro de la Tierra. Muy buena pregunta. Pues te cuento. Lo que ocurre es que en la Tierra sucede un terremoto, que suele ser una vibración dentro de la Tierra muy grande. Eso es la Tierra vibra. ¿A qué profundidad? Pues se mide por el decaimiento de la onda. ¿Ok? Sí. Es decir, la onda decae, o sea, porque decae con R cuadrado, porque es una onda esférica. Y viendo cuánto ha decaído, pues retortraerte al origen. También es porque detectas la onda desde distintos detectores sismológicos, sismográficos, no sé muy bien la palabra. Desde distintos lugares de la Tierra. Y desde esa manera, cuando detectas como con retraso entre todos los detectores, pues de repente puedes saber cosas de la onda. Puedes saber su origen, retortrayendo la esfera, como te he dicho. Y además puedes ver si le ha pasado algo raro en algún lugar. Por ejemplo, si hay un terremoto en Cádiz, no sé si en Cádiz puede haber un terremoto. Si hay un terremoto en Cádiz, pues imagínate que se mide en Valencia. Y luego, después dura mucho tiempo, después se mide en Japón, que ocurre. Y mide en la onda como muy rara. Que se llama el estudio de las ondas S y las ondas P. Que tiene que ver con la dirección de vibración de la onda. Y con eso se puede inferir la densidad de los materiales por los que pasa la onda. Claro, con modelos preestablecidos y preasumidos. O sea, tú lo que haces... Es decir, sí, sí, efectivamente. Tú lo que haces es asumes un modelo, que es un modelo en el que la Tierra tiene varias cortezas. Y lo que haces es calibrar a través de muchos datos de este tipo, muchos datos de terremotos. Ajustar cuál es la capa de la Tierra. Ahora, la cuestión. ¿Hay un mejor modelo para explicar esto? Porque, os repito, se produce un terremoto en Chile, ¿vale? Y se detecta en Australia y en Japón. Débil, pero se detecta. En una Tierra plana no se puede explicar esto. Sí, se puede explicar con el efecto Brasil. Sí, rebotan los bordes y vuelve. ¿Cómo que no? Si vos agarrás simplemente un plato circular y tenés agua... Los tiempos no salen igual. En una Tierra plana nosotros no abogamos porque... O sea, la Tierra plana tiene profundidad. ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos. Es como preguntar hasta dónde llega el fin del universo, por decirte. O sea, puede ser una... Nosotros no abogamos por una moneda con un grosor preestablecido. Siempre decimos, de forma física, el pozo cola, se excavaron 12 kilómetros, de ahí se extrajeron un montón de muestras de tierra, de ahí para abajo es un modelo que se asume que la comunidad científica se pone de acuerdo y, bueno, y se asume que para más abajo de 12 kilómetros sigue en esa tendencia. Pero no es algo que alguien haya bajado y haya extraído, ¿no es cierto? No sigue la tendencia, cambia bastante, pero... Bueno, no la tendencia, perdón. Entiendo, entiendo lo que dices. Perdón por mi lenguaje. No pasa nada, no pasa nada, está bien. Pero digo, no es que no abogamos porque se utilice todo esto y de alguna manera, bueno, lo que nosotros decimos es, ¿hay realmente un núcleo que no esté basado? Debería, debería. 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 ¿Te llegará a comprobar? Bueno, hay una manera de saber que hay un núcleo y es que existe el campo magnético de la Tierra. Es decir, hay un campo magnético. Las brújulas se orientan de la manera correcta, ¿no? A lo largo de toda la Tierra. Hay un campo magnético y una cosa que se pueda... Pero ahora, se ubican al centro. Apuntan a un solo polo. En el sur no funcionan las brújulas. No sé si habrán visto los videos de... Bueno, apunta al polo sur. Al polo sur, si vas a la inversión, ¿no? Porque el norte, el norte de Limán, está apuntando a su campo contrario. Pero la manecilla que equivale al sur, apunta al sur. Por Dios. Claro, es el único caso porque no te dejaría... Irú, por Dios. Si no habría mucho... No, hay muchas, hay muchos videos. Irú, por Dios, tu móvil es una brújula. Tu móvil tiene un magnetófono. Sí, tengo una brújula acá física yo conmigo. Te apunta al norte, al centro para nosotros. Al norte para usted. Al centro... Bueno, exactamente. Correcto. No sé, no me parece... No me parece que este señor tenga esta brújula, le vaya mal. No me parece un argumento suficiente como para decir que el núcleo de la Tierra no existe. Una pregunta que te hago. ¿Ese campo magnético de dónde surge? Bueno, en la teoría de la Tierra plana, el campo magnético electrificado lo produce el Sol. Y lo redistribuye a la ionófera. Y nuestro mundo está impregnado por eso. Pero es un campo magnético que va hacia adentro, ¿no? Tendría que ir como hacia el norte, ¿no? Entonces, entienden eso, como líneas de campo magnético que todas van al centro del plátano, ¿no? Hay, a ver, está el mapa ese, si quieres te lo abro. Está el mapa donde hay cuatro puntos magnéticos centrales. Porque tenés la declinación magnética, tenés el centro magnético real y la declinación magnética. Ah, claro, porque como no es esférica necesitáis darle componentes extras. No, no, no. No, 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 no. Madre, qué lío. No, no, pero eso es oficial. Qué lío. Eso es oficial. O sea, se usa para navegar. Claro, pero para proyección esterográfica, no para pensar cómo funciona de verdad. Bueno, yo te digo simplemente que dentro... O sea, me están dando dos sudores, pero por los cálculos. Es decir, ¿por qué complicarse tanto? Ahí ya yo no sabría decirte porque no soy cartógrafo ni tampoco hago navegación. El campo magnético de la Tierra, al menos en el modelo de la Tierra esférica, es porque el núcleo de la Tierra es una especie de sustancia electrificada, vamos a decirlo así, un montón de cargas libres que están en rotación. O sea, a esa temperatura se genera en esa rotación. Cargas libres, cargas libres. Se genera un campo electromagnético. Es sí, porque es un metal que está líquido, por eso que pueda rotar, y en esas situaciones de alta temperatura tienes un montón de cargas libres. Es un metal, es un conductor estupendo. Entonces tienes un montón de cargas libres. Y al rotar, principio de inducción electromagnética, es una cosa que se puede comprobar en un laboratorio, todos lo podemos comprobar, se genera un campo magnético. Y es un campo magnético, además, compatible con el que vemos en la superficie de la Tierra. Además, sabemos que nuestro campo magnético es fluctuante, cambia con el tiempo, lo cual te da más información de que realmente tenemos como una especie de cosa en el interior de la Tierra que no es fija, ¿no? Y esta idea hidrodinámica del fluido se refuerza más aún. Es decir, hay una explicación muy sencilla, compatible con las cosas más básicas de física, que te da el campo magnético tal cual. Y, sin embargo, tú me estás proponiendo que eso lo intercambiemos por un monopolo magnético, porque eso es lo que me estás proponiendo, que encima cambia, cosa que no hemos detectado. Bueno, no, no, no. Porque si el Sol es la fuente de campo magnético y el Sol gira, eso quiere decir que el campo magnético está cambiando todo el rato. No, yo dije que el campo... No, espérame. Perdón. Hay un grupo, vamos a llamarle disidente, de la ciencia, que abogan porque el Sol es una fuente electromagnética. Es una fuente pura y exclusivamente, no es una fuente termonuclear. Ah, es esta idea de que el Sol está frío. Ah, vale, vale, yo también lo he escuchado. No, no, pero digo esto porque, te repito, no soy una persona experta y de alguna manera me gusta hacer referencia tal vez a la gente con la que yo también escucho, ¿no? Ellos dan una explicación de toda esta cuestión que tiene que ver con las auroras boreales, producto, obviamente creo que en ambos modelos coinciden producto del Sol, pero también dan la explicación del campo electromagnético de la Tierra generado por el Sol, o sea, la carga eléctrica y magnética la genera el Sol, no necesariamente en el sentido de que el Sol, a medida que va girando, todo eso lo va siguiendo y no es un punto fijo ni nada por el estilo, ¿eh? El centro, exactamente. La única manera es que haya una fuente de campo magnético, lo que se llama un monopolo magnético. Un monopolo magnético, sí. Y el problema gordo, el problema gordo electromagnético, es que los monopolos magnéticos no han sido detectados nunca, jamás. Nunca, supuestamente. No existen cargas magnéticas, de modo que necesitarías... De hecho, se parte un imán y tenés dos polaridades nuevamente. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí tienes un primer problema empírico, que es que jamás se ha detectado ese tipo de campos magnéticos. Un español, entre ellos, un español, dijo que lo había detectado y al final no volvió a detectarlo nunca. Tal vez conspiración. Tal vez ahí en el ser detectaron las partículas de tiempo y espacio, para curvarlas, decís vos. Porque ese también es otro temita, ¿no? Te aseguro. Ese también es otro temita. Vos sos de los que abogamos. ¿Partículas de espacio te refieres a gravitones? Me refiero a la teoría en pocas palabras, ¿no? Porque la gravedad, por ejemplo. Hablamos del campo magnético. A ver eso, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Qué pasa con la gravedad? Esa es otra movida, ¿no? Porque a mí esto es una de las cosas que me fascina de la teoría de la Tierra plana. Voy a hacer café. Voy a hacer café. Esto va para largo. Una de las teorías de la Tierra plana. Bueno, claro, ¿cómo se explica la gravedad? Porque creo que hay, no sé si hay diferentes corrientes o no, pero lo que se plantea es que la gravedad, hay diferentes corrientes, ¿no? Pero una teoría afianzada es que la Tierra plana se está moviendo hacia arriba y eso hace que nos peguemos al suelo. Pero eso no es... No, no, bueno. Esa es una de ellas, ¿no? Basado en cosas que, bueno, nosotros... Porque se generó mucho esta cuestión también, ¿no? Porque nosotros abogamos de que mecánicamente o científicamente no se ha detectado el movimiento ni la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo va a estar ascendiendo? Iru, yo tengo que decir que de todas las explicaciones que se le puede dar a la gravedad, esta es la mejor. La de que nos estamos moviendo hacia arriba. Sí, sí, sí. Es muy geniosa. Está muy bien. Pero no explica cómo hay diferencias de un punto de la Tierra a otro de la Tierra, ¿no? Esa es la única pega. Porque puede haber como hasta un 1%, claro, de diferencias dependiendo. Y eso se explica, ¿no? Por la diferencia de masa y de... Bueno, pero es la fuerza de la gravedad. Distintos puntos de la Tierra. Pero, a ver, la fuerza de la gravedad no se considera fuerza. Porque no se ha demostrado que exista una fuerza de gravedad. O sea, por eso se cambió el modelo. Sí, se ha demostrado. ¿Cuál es la fuerza que atrae? A ver, espera. Vamos por parte, por ejemplo. Uno dice es una fuerza. Otros te pueden decir es un empuje. O sea, ¿por qué una fuerza que atrae y no una fuerza que empuja, por ejemplo? Eso es solo una cuestión de definiciones. De qué palabras utilicemos para relacionarlas. Si quieres hablar del empuje de la gravedad, yo encantado. Pero vos sabés que, como eso no se ha demostrado, se ha cambiado a esta cuestión de que, en realidad, la gravedad... Y esto es definición literal de Wikipedia. La gravedad no es una fuerza, sino que es la curvatura, tiempo y espacio. Vos me podrás decir que eso es lo que se aplica a gran escala en el universo. Y tienes razón en eso. Lo que pasa es que hablar de la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo es simplemente una manera más fancy, una manera como más completa de hablar de eso. Es decir, si yo quiero hacer cuentas de tiros parabólicos, etc., utilizando las leyes de Newton, todo va estupendo. Sí, porque es un hecho empírico. Y, de hecho, la curvatura del espacio-tiempo, la teoría de Einstein en concreto, la relatividad general, yo puedo obtener de ahí las ecuaciones... No lo voy a soltar para que no se me rompa. Pero, bien, las cosas caen. Esto es empírico. Es empírico. Lo uso como para predecir comportamientos, sí. Ahora, ¿qué lo ocasiona? La propia ciencia lo dice. Es un misterio. Nosotros no sabemos qué es la gravedad. Lo siento, amigo. No lo sabemos. Experimento Cavendish. Bueno, Javi, espero que la próxima vez me llames tanto cagón por venir a hablar contigo. Como ves, no hay ningún problema. Era una provocación para provocar esto, tío. Estaba todo planeado. Ya me imaginaba, ya me imaginaba. Un abrazo, Javi. Chao, chao, chao. Yo estudié ingeniería. No me recibí. Me aburrió la ingeniería. No me gustaba el trabajo de la ingeniería. Es decir, sí estaba escuchando recién, porque no podía entrar, el tema de la gravedad. Y lo importante que es la causa, porque al final, yo le hago una pregunta a ellos, en realidad que están acá. ¿Qué es lo importante en la ciencia? ¿Que los cálculos sean buenos, sean justos, o que se demuestren la verdad? Esa es una fabulosa pregunta. Es una fabulosa pregunta. O que se demuestre la verdad. La finalidad última de la ciencia es explicar cómo suceden las cosas. ¿Cómo? Bien. ¿Cómo? Ahí está el problema. ¿Cómo? Ahí está la cosa. ¿Eso reemplaza, digamos, el fenómeno? Porque la pregunta recién... No, amigo, la cuestión es que en ciencia uno siempre lo que intenta es dar como respuestas muy mesuradas, lo que se llaman cuantitativas, con cuentas, ¿no? Y en ese explorar esas cuentas, con precisión, es cuando te das cuenta de las verdades sutiles del mundo. Ese era un problema que yo veo que tenía aquí. En realidad vas a... Yo te voy a decir, mira, si yo tengo un cilindro, vas a tener una rebanada de... No vas a tener la verdad, porque vas a tener coactada, digamos, la visión completa. Vos me estás diciendo el cómo, pero no me vas a decir ni el por qué y tampoco me vas a explicar el para qué. Y tampoco el qué. Y en el cómo es una visión solamente. El para qué es una cuestión utilitarista. Eso se lo dejo a los políticos. Bueno. El por qué es una cuestión filosófica. No porque si vos necesitas alimentarte... ¿Por qué existen las montañas? ¿Por qué existen las montañas? ¿Tiene casos sentido esa pregunta? Yo te puedo decir cómo surgen... ¿Por qué no tendría sentido? Yo te puedo decir cómo surgen las montañas. ¿Cómo? Bien. Y te puedo hablar sobre dinámica de placas, por ejemplo. No, porque la ciencia, la ciencia que vos me decís, está basada, está parada, parada en un pulmón que se llama la verdad, por el cual precisamente no se les puede debatir. En el qué, en los... Amigo, tú me puedes debatir lo que sea y cualquier físico que realmente se preste de forma abierta a hacerlo, lo hará. Pero sí que la ciencia se basa en eso, en debatir y en actualizarse. La ciencia no es inamovible en ningún momento, vamos. Una respuesta de recién de él fue, eh, amigo, esto es muy difícil, que haya un monopolo, etcétera, etcétera, para los cálculos. Ya ahí acaba de cerrar una puerta. No, 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 para los cálculos es estupendo. No, no, para los cálculos es sencillísimo. Metes una densidad magnética y ya está. Lo que pasa es que no se ha detectado. Sí, si va variable, ¿cuál es el problema? Si al final yo quiero encontrar... Porque no va, porque si va variable, eso quiere decir que cosas que tú puedes comprobar en tu escritorio ya no son válidas y tienes que encajarlo con algo muchísimo más y más complicado, que no pasa nada, si hay que hacerlo, se hace. Pero lo que pasa es que eso va en contra del empirismo. Vosotros sois los primeros que decís, pero es que mirad, el agua no se curva. Y por tanto, está todo mal. Es que no se curva. Esto es lo mismo. Claro que se curva, el agua se adapta al campo magnético, en fin, al campo gravitatorio. Bueno, pero hay mediciones de que el agua se curva, claro. Hay mediciones de que no se curva. Hay las dos mediciones. Es un problema óptico, geométrico. ¿Dónde está, dónde se radica la curvatura? ¿Es física? Es decir, ¿es material? Es que vivimos en un planeta con 6.000 kilómetros de radio. Eso quiere decir que no es apreciable, a menos a nivel del mar, esa curvatura de la Tierra. Tienes que subir muy alto. Te vuelvo a preguntar... Muy alto, no. Muy alto, no. Muy alto. Un problema óptico... 10 kilómetros no me parece tan alto. No, no, no. 10 kilómetros eso es... 5 kilómetros tampoco. No, no. 10 kilómetros es lo que es un avión comercial y no es suficiente. 10, 15 no es suficiente. ¿Cómo no es suficiente? Pero ¿cómo no es suficiente? Si te lo dice la propia ciencia, maestro. Es más, te dice que a los 15 kilómetros no debería haber duda y debería ser claramente perceptible. A los 10 kilómetros... Pero es que esos cálculos son sensibles a muchas cosas. Es que este problema... Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Es un problema óptico o geométrico en la curvatura? Es ambos. Es ambos. Vale, estamos en un avión y tengo una cámara, ¿vale? Y disparo. 10 kilómetros, ¿vale? Vale, pues para calcular si desde esa altura tú puedes ver la curvatura de la Tierra, tienes que tener no solo en cuenta una cuestión geométrica de calcularte a qué altura se va a bajar el horizonte, sino también efectos ópticos. Efectos ópticos que te van a hacer que ese borde se te difumine, no se te enfoque... Entonces entramos en un problema de que la ecuación óptica está basada en un preconcepto. ¿Qué quiere decir? El primer preconcepto es que la luz viaja en la distancia más corta. Esa ley de principio... Amigo, ¿tú sabes que tú y yo estamos hablando gracias a cables ópticos? Olvídate de cómo... Tú sabes que tú y yo no podríamos estar hablando sin la óptica lineal. O sea, tú me estás cuestionando el principio básico de la óptica lineal. Por la cual nada de lo que estamos usando ahora mismo funcionaría. O sea, si quieres algo más pragmático que esto... No, no, yo no te estoy cuestionando, ¿sí? Yo te estoy diciendo... Pero si me acabas de decir... No, no, pero para, para, si no dejas terminar de hablar. Yo te estoy diciendo que para poder decir los combos que vos me estás diciendo, se utilizan los preconceptos y acciones. Fenómeno. Vamos a la forma de la Tierra. ¿La forma de la Tierra es geométrica ó óptica? Vos me decís los dos. Para explicarme vos la forma de la Tierra... Estoy hablando de un caso particular, que es tomar una foto desde el avión. ¿Yo puedo demostrar la curvatura en la Tierra de manera geométrica o no? Y me van a decir, no, lo que pasa es que eso es muy difícil. ¿A qué te refieres con geométrica? Geométrica es que se curva geométricamente. Se curva. Verlo. Ver la... ¡Ey, que voy al mundo! Eh... Curva o no. Fenómeno. Joder, tenemos un montón de fotos. Ahí está, volvemos a la óptica. Me contestás un problema geométrico. ¿Cómo te crees que funcionan tus ojos? Porque todas las contestaciones de la oficialidad se basan en una respuesta óptica. Cuando el problema es geométrico. A ver, señores, ¿está curvado o no está curvado esto? O sea, lo que quieres es que te dé... Es más, yo te voy a decir más. Diez, ocho de los diez argumentos de la Tierra esférica, de la mayoría de los felicitas, son de los cielos. Y eso está basado en un proceso indirecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Sí, quiere decir que están observando algo, el eclipse, la playa, la estrella, el sol, y si el sol es así, etcétera, etcétera, etcétera. Y la luna, vamos a un problema, vamos a... La manera de contestar esta, porque este debate es plano o esférica, es geométricamente. Flaco, ¿esto está doblado o no está doblado? Para decirlo bien vulgarmente, bien argento. O sea, lo que ocurre es que no vas a aceptar absolutamente ninguna prueba que tenga que ver con cosas de luz. Es decir, en física hay una rama muy grande que se dedica a hacer esto, a calcular la constante de gravitación universal. Porque es un número muy delicado, es muy difícil. Y esto es de Garzón. Es muy, 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 muy complicado calcular la constante de gravitación. ¿Sabes por qué pregunto eso? ¿Cuál es la definición de temperatura? ¿El nivel de qué? No, Dios santo. A ver... Yo pregunto eso porque si estamos hablando de la materia, y ustedes dicen que la materia está compuesta por átomos, átomos, partículas, decimos todos, ¿no? Porque son modelos, bla, 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 bla. Incluso si está cargado, si no está cargada la materia, descargado. Pero tú eres consciente de que estamos hechos por átomos, es también uno de los motivos por los que tú y yo estamos hablando por aquí, ¿verdad? Pero pará, si ya... Yo no digo que... Pará, no, no, pará. Lo que tú dices... Me lo estás cuestionando con tanta firmeza, con tantísima firmeza... ¿Qué? Ah, que pareciera que no. Claro, que me parece que me vas a decir que no, o sea, claro, claro. No, no, si yo estoy tomando un mate recién, imagínate, voy a poder ir a tomar mate. No, pero a lo que voy es, en base al experimento de Camendish de dos masas, no sé si vamos a mostrar un video, pregunto... No iba a mostrar nada, porque estos artículos no tienen video, o sea, es un artículo científico bien hecho, en el que te explican sus metodologías, etcétera. Y ahí es donde vos tenés que mostrar, incluso, cómo hizo esa masa para atraerse, y vas a decir que lo hizo el cálculo o lo hizo la naturaleza. O sea... Se atrajo la naturaleza... La naturaleza, en el fondo la naturaleza lo hace todo, ¿no? Nosotros también somos naturaleza, en cierto sentido. Por eso digo, me refiero a la naturaleza, digamos, por sí misma, que dos masas se atraigan. O sea, yo te puedo... O sea, bajo la definición de temperatura, las partículas se van a mover si no están a cero que el... Pero vosotros lo que defendéis es que ese experimento siempre está contaminado, por lo tanto, nunca puede ser fiable en los resultados. Eso no es, es lo que siempre se ha hecho. Bueno, pues en ese caso... Algo así que es también lo que denuncia también parte de la comunidad científica, desde que se hizo la presentación en 1889. Eso está oficializado a través de Sir Bardiers. Es probable que en el momento hubiera habido controversia con el experimento. Efectivamente, una vez más es un cálculo muy delicado, muy delicado. Pero en la actualidad, por Dios. Bueno, pero por Dios no, porque no estamos hablando... Pero vos me decís por Dios y no me mostraste todavía. Por la ciencia tendrías que... A ver, lo siento, lo siento. Soy un muchachito español de provincia, de muy de pueblo, y sigo hablando con por Dios, valga mi usted y todo lo que queráis. No, no me lo digo. Uno pensaría entonces, si eso bastara, por qué el mismo Foucault luego inmediatamente inventa, si se quiere, o fabrica lo que es el giroscopio, cuya palabra significa observar el giro. Si ya lo había observado, si ya lo había observado en Foucault, ¿qué? ¿Qué quiso hacer el muchacho? No, no, el giroscopio... Observar el giro, se llama. Es la traducción. Giroscopio, sí. Observar el giro. Y ahí empieza un problema, ¿no? Los mecánicos... Puede que no tenga nada que ver el nombre con lo que acaba haciendo. Si yo le pongo el nombre a un experimento mío, quiero que diga lo que yo quiero hacer. Es decir, aunque Foucault hubiera demostrado de esta manera, hubiera metido de esta manera de algún modo la rotación de la Tierra, ¿por qué no iba a seguir haciéndolo? Es decir, realmente el giroscopio... Un giroscopio sí que te ayuda a que estas fuerzas se manifiesten, eso es cierto, pero al fin y al cabo el giroscopio es una cuestión práctica, se utiliza para medir... Bueno, pero es un instrumento de mayor precisión que el péndulo. Desde luego. Muchísimo mayor que el péndulo. De hecho, supuestamente Foucault, después de... O sea, el péndulo no había sido inicialmente aceptado como una prueba definitiva. ¿Por qué? Porque era un método indirecto, porque había que iniciarlo al péndulo. La rotación vuelve a ser un problema... O sea, vosotros habéis hecho desde, bueno, habéis hecho desde los terraplanistas y todo eso, han hecho experimentos con giroscopios y vamos al menos... Y con péndulos también. Y al menos lo que yo he visto, algunos han sido un auténtico fracaso, de hecho uno se quedó grabado en el documental de la Tierra plana de Netflix, que no sé si lo habéis visto el documental. Sí, no, de hecho yo, si prestas atención, aparezco... Es el electrónico, sí. Sí, pero ese no es el mecánico, ese es de fibra óptica. Sí, Bob, no bien. Vale, pero la cuestión es que el experimento salió mal, salió que la Tierra rotaba. No, no, que hay que el problema... Rota el firmamento, no la Tierra. Bueno. ¿Cómo que rota el firmamento? Rota el firmamento, mide la rotación a nivel lumínico, no a nivel hidrométrico. Claro, ahí volvemos a un inconveniente en que la rotación... Y este es el principio de Zagnac. Mecánica, o sea, material, y volvemos al problema de la óptica. Porque la demostración de la rotación en ese momento... Claro, no, no, demostraron cada 15 grados. No, pero hay un inconveniente ahí. Y es que no era mecánico el giroscopio. Y la rotación es mecánica nuevamente. Pero, Dani, son vuestros propios experimentos, son vuestras propias pruebas. ¿Me quieres decir que si no hubiera salido... O sea, lo que sí que acepta lo que vosotros creéis... Pero que yo te puedo decir lo mismo del experimento de Michael Samorley. Michael Samorley demostró que la Tierra estaba quieta. ¿Qué dijeron ellos? Sí, claro. No, a mí no. La propia ciencia dice que según la hipótesis previa que vos decís... Porque lo que ellos querían... ¿Qué era que querían demostrar? El arrastre de la Tierra en el éter. Entonces encontrar esa diferencia de arrastre. Pero ¿qué pasa si ya estoy diciéndole al experimento? ¿Yo le estoy diciendo al experimento qué es lo que tiene que responder? ¿Qué pasa si yo lo dejo actuar y no hipotético ni que se mueve ni que no se mueve? Una de las respuestas del experimento al no haber un desfasaje es que no se mueve. Hubo una anterior que creo que también algunos terapéneos se han utilizado, también muy interesante, de la luz de las estrellas yendo como a una especie de tubo de agua. La fascia de Erli. De Erli, sí. La fascia de Erli. Me sé la historia, pero no me sé. Todos estos son experimentos que son previos a la relatividad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, evidentemente una conclusión que podría sacar de todo esto es, vale, pues no nos movemos de alguna manera. Lo cual nos lleva a tener que cambiar montones de cosas, porque una vez más si la Tierra no rota, entonces el cielo nocturno te lo has cargado y tienes que inventarte un modelo completamente nuevo para eso. La naturaleza no ha cambiado lo que cambia es el mundo. La naturaleza no cambia, pero nuestro entendimiento de ella sí. Y bueno, viste, el entendimiento siempre va a ser sesgado, siempre vas a tener una rebanada. Pero hombre, la cuestión es que no, bueno, es que ese conformismo, por Dios, lo que tenemos que, al contrario, eso es conformismo. No, 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 la cuestión es que hay una explicación. Es decir, realmente lo que puede pasar es que la velocidad de la luz es fija para todos los observadores, es uno de los principios de la relatividad. Y si eso te lo tomas en serio, si ese principio te lo tomas en serio y lo expandes a su máximo esplendor, que es la relatividad y la relatividad general, de repente otras cosas que no entendías las entiendes. Por ejemplo, el electromagnetismo. El electromagnetismo no es compatible con la física clásica, no es compatible con el principio galileano, no lo es. Y eso era una cosa que le traía de cabeza a los físicos en el siglo XIX, a finales sobre todo. Y es este momento en el que de repente dos cosas coinciden. Y de repente puedes explicar correctamente el electromagnetismo y puedes entenderlo bien, gracias a entender que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Y esto tiene implicaciones en muchas cosas, incluso cosas que utilizamos hoy en día. Te daría una pincelada más sobre lo que estás diciendo. Y es que gracias al modelo de la Tierra esférica, bueno, como quieras, la gravedad de Newton, yo puedo explicar por qué la Luna puede orbitar alrededor de la Tierra con el mismo principio que puedo explicar por qué mis pies se pegan al suelo. Y puedo explicar también por qué el Sol se mueve en el firmamento. Es decir, por qué la Tierra... Es decir, y con el mismo principio puedo unir Tierra y Cielo. Y el terraplanismo no puede hacer eso, por ejemplo. Pero no metas al terraplanismo tal vez... Es decir, mejor dicho, no existe ningún modelo de la Tierra plana que de una manera, con un principio sencillo, te pueda explicar todo esto. Y ese es un gran punto que tiene el modelo de la Tierra esférica. Es un mero principio que explica todo y con finura encima. ¿Querés explicar cómo funcionan o querés encontrar la verdad de las cosas? ¿Solamente cómo funcionan? Porque volvemos a lo mismo. Si fuera tan simple y sencillo como esa ecuación, ¿por qué existe? Es que cuando hablamos de la verdad, ¿qué quiere decir con la verdad? ¿Sabe cómo funciona algo? Es saber la verdad. Parece que hablamos de la ecuación como una cosa abstracta y tal. Pero lo que estoy diciendo es simplemente la idea de que dos cuerpos con masa se atraen con uno partido de R cuadrado. Que es una cosa muy concreta. Pero esa es la idea simplemente de que dos cuerpos con masa se van a atraer, proporcionadas sus masas y tal. Con eso lo explico todo. Bueno, pero con el... Y encima lo explico todo con finura. O sea, pero escúchame, con electromagnetismo hay mucha gente que también te lo explica todo. ¿Entendés? O sea, yo tal vez no soy el más coherente para explicártelo. Voy a abrir la posibilidad de que me sorprendas, por supuesto, porque yo siempre estoy abierto a todas las posibilidades. Pero yo dudo mucho de que haya un modelo que de algún modo pueda cuadrarte en plan, pueda predecir cómo se mueve todo el sistema solar. De modo que yo puedo entender el cielo que yo veo. Un sistema solar más el firmamento que yo veo a través de un modelo matemático. Lo veo muy complicado. A mí lo que me ha siempre puesto en jaque es esta cuestión de observación. Por ejemplo, a larga distancia, donde estoy viendo cosas que no se deberían ver en el modelo esférico. Y que cada vez aparecen más de esas observaciones. Después, todos juegan un poco a narrar historias basado y tratado de sustentarlos en modelos matemáticos para lo que sucede afuera, o para lo que sucede muy adentro, o para lo que sucede a nivel subatómico y de partículas subatómicas y demás. Vos tendrás, obviamente, esta concepción del CERN, de haber ido, de haber estado, de haber visto los modelos, las simulaciones en las computadoras... Lo de visibilidad del CERN es lo de menos. Os aseguro que es lo de menos. ¿Puedo hacer una pregunta? Pase esa ecuación, fórmula, como se llame, ¿por qué solo está dispuesta para dos cuerpos? Ah, no, no, no. Está dispuesta para todos los cuerpos que quieras. Luego otra cosa es que la solución... Claro, luego otra cosa es que la solución sea analítica. Pero bueno, la solución es numérica. La puedes obtener sin ningún problema. ¿Por qué no podría...? Claro, ahí empieza el problema de la solución que vos decís. Porque en realidad vos me estás diciendo, son solo dos cuerpos, como si existieran solo dos siempre. Eso siempre para poder... No, 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 por supuesto. Es un modelo muy reducido de experimentos. Agarro dos, como si el resto no existiera, y después agarro los otros dos, y después los otros dos, y así me da siempre. No, no, disculpad. Todo niña, ¿no? Dejadme que lo cuente. En este caso, es decir, volvamos a lo que decía Newton. Newton tiene la ley de gravitación universal, que es esta idea, uno partido por el recuadrado, las fuerzas con masa se atraen. Luego, por otro lado, está la segunda ley de Newton, que te dice básicamente que la aceleración que sufre un cuerpo es la suma de sus fuerzas. Es decir, que no es una cuestión de que vayas siempre como dos a dos. No, no, no. Es que tú tienes un cuerpo, ¿vale? Y tienes que sumar todas las fuerzas. Pero la segunda depende de la primera. No depende de la... No depende. Todas actúan al mismo tiempo, son instantáneas. Por ahora, en el momento actual, la mejor teoría que tenemos para describir la gravedad y el universo a lo grande es la relatividad general. Es que no tiene competencia. Y esta es una afirmación, no hay competencia. Creo que un problema del movimiento como tal de la Tierra plana es que es muy antisistema como tal, ¿no? Entonces, le cuesta entrar en la ciencia. Claro, como si ya de primeras críticas cómo funciona la ciencia o la ciencia oficial, pero a la vez te quieres meter en la rueda de la ciencia. Entonces, es complicado porque se hacen observaciones, experimentos alternativos. Pero más allá de eso, son evidencias que podemos valorar en cierta medida, pero no hay una base de evidencia, una base que podamos valorar, ¿no? Como para tomarnos realmente en serio esto como un modelo factible, ¿no? Es lo que veo yo en contra, ¿no? Que yo veo muchísimo ruido en el movimiento terraplanista y creo que es el problema principal, ¿no? Porque como al final es un cajón desastre, que cada uno tiene sus ideas propias. Tú mismo lo has dicho, Iro, que es de personas que van con la Biblia en la mano a decirte que esto es porque lo dice la Biblia y porque somos el centro del universo y entonces hay una conspiración y todo eso. Entonces, está tan empañado por tanto movimiento conspiranoico detrás y que además es también una caja de Pandora, ¿no? Que en cuanto la abres viene todo el resto detrás porque si tú ya piensas que el gobierno te ha mentido con la forma de la Tierra, pues piensas también que todos los medicamentos son un engaño, que las vacunas nos inoculan químicos, que estamos gobernados por el nuevo orden mundial y todo ese tipo de cosas. Yo creo que todo eso empaña un debate que hoy hemos visto aquí que puede ser interesante y se pueden debatir, cuestionar ciertas cosas en cierta medida, aunque también te digo, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Yo a día de hoy no he visto absolutamente nada que me haga pensar o replantearme seriamente que todo lo que he estudiado, leído, visto hasta ahora no es real o me han engañado. Entonces, creo que le queda muchísimo camino al movimiento terraplanista y muchísima seriedad científica como tal como para que nos podamos empezar a cuestionar como algo que de verdad puede poner en jaque lo que hemos visto hasta ahora. ¡Gracias!